Buenas noches, es un buen momento para invitarlos el viernes 29 a las 10 de la noche a los recitales de verano. En esta oportunidad van a escuchar tangos y aires de tango y seríamos muy felices de verlo a todos ustedes, como siempre es en la sala minimarshal, es gratuito y muy buena onda.